Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? Yo soy la señora González y vamos a empezar ya con su libro Sendas Literarias este año. Nuestra primera unidad, vamos a empezar con la primera unidad que se llama Por los Caminos del Recuerdo. Nuestra primera lectura es muy interesante. Se llama Un Oso y un Amor. Y antes de que yo empiece a leer la lectura para que ustedes la lean conmigo, piensen, piensen en el título del cuento, Un Oso y un Amor, ¿verdad? ¿De qué se irá a tratar este cuento? ¿De qué creen ustedes que va a tratar ese cuento? Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la lectura conmigo. Ahí está. Y se llama Un Oso y un Amor. De este escritor, Sabine Ulibar. Eran ya fines de junio. Ya había terminado el ahijadero y la trasquila. El ganado ya había subiendo la sierra. Abrán apuntando, dirigiendo. Yo adelante con seis burros cargados. De aquí en adelante, la vida sería lenta y tranquila. Allí era un sitio adecuado. Descargué los burros. Puse la carpa. Corté las ramas para las camas. Me puse a hacer de comer para cuando llegara Abrán. Ya las primeras ovejas estaban llegando. Si se fijan, aquí están unas ovejas. ¿Ok? Quiero que vean las fotos de su libro. Que vean los detalles. Miren, esta lámpara tiene ojos. Esta pintura es del señor Dalí. Ustedes conocen al señor Dalí ya. Después la vamos a analizar. De vez en cuando salía a detenerlas, a remolinarlas para que fueran conociendo su primer rodeo. El pasto alto, fresco y lozano. Los tembletes altos y blancos. Sus hojas agitadas, temblando una canción de vida y alegría. Está hablando de los tembletes de los árboles. Los olores y las flores. El agua helada y cristalina del arroyo. ¿Ok? Quiero que pongan en su mente el paisaje que está describiendo. El pasto alto y fresco y lozano. ¿Verdad? Está hablando de pasto alto, de árboles. ¿Verdad? Que se mueven, que tiemblan. De los olores y las flores. El agua helada y cristalina del arroyo. Todo era paz y armonía. Por eso los dioses viven en la sierra. La sierra es una fiesta eterna. Piensen en la sierra. Está hablando de la sierra. ¿Verdad? Que es una montaña. Es una montaña con muchos árboles, con agua. La sierra. ¿Verdad? Las ollitas hervían. Las ovejas pasean y dormían. Pasean y dormían. Yo contemplaba la belleza y la grandeza de la naturaleza. De pronto, oí voces y risas conocidas. ¡Lancé un alarido! Eran mis amigos de la tierra amarilla. Abelito Sánchez, acompañado de Clorinda Chávez y Shirley Cantel. Los cuatro estábamos en tercer año de secundaria. Teníamos 15 años. ¿Verdad? Más o menos de la edad de ustedes. Desencillamos y persogamos los caballos. Y nos pusimos a gozar el momento. Había tanto que decir. Preguntas, bromas, tanta risa que reanudar. Ahora, el recordarlo me estremezco. ¡Qué hermoso era aquello! Éramos jóvenes. Sabíamos querer y cantar. Sin licor, sin drogas, sin atrevimientos o heces. Cuando llegó Abraham comimos. Todo yo tenía un sabroso y oloroso costillar de corderito asado sobre las brasas. Ellos habían traído golosinas, o sea dulces, que se encontraban en la sierra. Alegría y la buena comida, la amistad y el sitio idílico convirtieron aquello en un festín para recordar siempre. ¿Verdad? Los amigos están teniendo una experiencia bonita. Están teniendo un momento agradable, Cris, se voy a recordar siempre. Shirley Cantel y yo crecimos juntos. Desde niños fuimos a la escuela juntos. Yo cargaba con sus libros. Más tarde íbamos a traer las vacas todas las tardes. Jugábamos en las caballerizas o en las pilas de heno. Teníamos carreras de caballo. En las representaciones dramáticas de la escuela, o sea, en las obras de teatro de la escuela, ella y yo hacíamos los papeles importantes. Siempre competimos a ver quién sacaba mejores notas o calificaciones. ¿Verdad? Nunca se nos ocurrió que estuviéramos enamorados. Este año pasado, por primera vez, lo descubrimos. No sé cómo. Ahora la cosa andaba en serio. Verla hoy fue como una ilusión de gloria. Shirley tenía una paloma blanca que llamaba mucho la atención. Siempre la sacaba cuando montaba caballo. La paloma se le posaba en el hombro aquí, ¿verdad? Y se posaba en el crín y en las ancas del caballo. Llegó a conocerme y a quererme a mí también. A veces la paloma andaba conmigo, volaba y volvía. La paloma era otro puente sentimental entre nosotros, ¿verdad? La paloma era algo que conectaba a los dos porque la paloma los quería a los dos, este animalito. Hoy me conoció. De inmediato se posó en mi hombro. Su cucurucucú sensual en mi oído era un mensaje de amor de su dueña. Era gringa Shirley, pero hablaba el español igual que yo. Esto era lo ordinario en Tierra Amarilla, ¿verdad? Tierra Amarilla está en Nuevo México. Casi todos los gringos de entonces hablaban español. Éramos una sociedad, una sola sociedad. Nos llevábamos muy bien. Chistes y bromas, risas y más risas, coqueteos fugaces, preguntas intencionadas, contestaciones inesperadas. La fiesta en su apogeo, ¿verdad? Esa reunión, esa fiesta que tenían estaba en todo su apogeo, en todo su esplendor. De pronto el ganado se asusta, se azota de un lado a otro, se viene sobre nosotros como en olas, validos de terror. Algo está espantando al ganado, ¿verdad? A las vacas, a las ovejas. Cojo el rifle. Le digo a Shirley, ven conmigo. Vamos de la mano. Al doblar un arbusto nos encontramos con un oso. Había derribado una oveja. Le ha abierto las entrañas. Quiere decir que le ha abierto todo el cuerpo, su estómago, ¿verdad? Tiene el hocico ensangrentado. Hasta, a ver, tiene el hocico ensangrentado. Dice, estamos muy cerca. Ordinariamente, el oso huye cuando se encuentra con el hombre. Hay excepciones cuando hay cachorros, cuando está herido, cuando ha probado sangre. Entonces, se pone bravo. Hasta un perro se pone bravo cuando está comiendo, ¿verdad? El oso estaba ya comiendo lleno de sangre. Entonces, se pone muy bravos cuando alguien los molesta. Este era un oso joven. Tendría dos o tres años. Estos son más atrevidos y más peligrosos. Le interrumpimos la comida. Se enfureció. Se nos vino encima. Los demás se habían acercado. Estaban contemplando el drama. El oso se nos acercaba lentamente. Se paraba. Se sacudía la cabeza. Y gruñía. Nosotros reculábamos poco a poco, ¿verdad? Se hacían para atrás poco a poco. Hasta que topamos con un árbol caído. No había remedio. Tendríamos que confrontarnos con el bicho. Nadie hizo por ayudarme. Nadie dijo nada. Las muchachas calladas. Nada de histeria. Quizás si hubiera estado solo, habría estado muerto de miedo. Pero allí estaba mi novia a mi lado. Su vida dependía de mí. Los otros me estaban mirando. Fíjense qué momento, ¿verdad? Qué momento. Nunca me he sentido tan dueño de mí mismo. Nunca tan hombre. Nunca tan macho. Me sentí primitivo defendiendo a mi mujer. Ella y los demás tenían confianza en mí. Alcé el rifle. Apunté firme, seguro. Disparé. El balazo entró por la boca abierta y salió por la nuca. El balazo retumbó por la tierra, por la sierra. El oso cayó muerto a nuestros pies. Shirley me abrazó. Quise morirme de felicidad. Desoyé al animal yo mismo. Desoyé quiere decir que le sacó todos los órganos para que quedara su pura carne. Sentí su sangre caliente en mis manos y en mis brazos. Me sentí conquistador. En una ocasión le había regalado a Shirley un anillo que mi madre me había dado a mí. En otra, una caja de bombones. En esta ocasión le regalé la piel de un oso que ella conoció en un momento espantoso. Cuando se fue, se llevó la piel bien atada en los tientos de la silla. Pasaron los años. Yo me fui a la universidad. Ella a otra. Eso nos separó. Después vino una guerra que nos separó aún más. Cuando un río se bifurcan dos, no hay manera que esos dos ríos se vuelvan a juntar. ¿Verdad? Dice él. Nosotros fuimos como esos ríos que se separan y que nunca se vuelven a juntar. ¿Verdad? Se separaron. No la he vuelto a ver desde hace días. De vez en vez. Perdón. No la he vuelto a ver desde esos días. De vez en vez alguien me dice algo de ella. Sé que se casó, que tiene familia, que vive muy lejos de aquí. Yo me acuerdo con todo cariño de vez en vez de la hermosa juventud que compartí con ella. Recientemente, un viejo amigo me dijo que la vio allá donde vive y conoció a su familia. Me dijo que en el suelo delante de la chimenea tiene ella una piel de oso. También ella se acuerda. Y aquí está otra imagen que ustedes pueden ver, el oso, ¿verdad? El oso. Muy bien. Bueno, chicos, entonces lean por favor el libro conmigo, ¿ok? Y espero que hayan disfrutado la historia. Adiós. 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 Adiós.